¡Que viva Guatemala! Ando cruzando fronteras, ciudades, pueblos y valles Alegre voy predicando la palabra del Señor A los pobres y a los ricos, a todo el hombre cautivo No temeré mal alguno, aunque ande en valle de muerte Aunque me aborrezca el mundo, Jehová siempre está conmigo Su vara y su callado, me infundirán aliento Ando cruzando fronteras, ando cruzando ciudades Alegre voy predicando la palabra del Señor Ando cruzando fronteras, ando cruzando ciudades Alegre voy predicando la palabra del Señor Y como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios No temeré mal alguno, aunque ande en valle de muerte Aunque me aborrezca el mundo, Jehová siempre va conmigo Su vara y su callado, me infundirán aliento Ando cruzando fronteras, ando cruzando ciudades Alegre voy predicando la palabra del Señor Ando cruzando fronteras, ando cruzando ciudades Alegre voy predicando la palabra del Señor ¡Alegre voy predicando la palabra del Señor! Gracias.